Cada noche me deslumbras y te pierdes Juan, ¿aceptas como esposa a Norma Elizondo y promete serle fiel en el dolor y la alegría, cuidarla y respetarla y permanecer con ella en la adversidad y la abundancia hasta que la muerte lo separe? Claro que sí, acepto. Y tú, Norma, ¿aceptas como esposo a Juan Reyes y promete serle fiel en el dolor y la alegría, cuidarlo y respetarlo y permanecer con él en la adversidad y la abundancia hasta que la muerte lo separe? Sí, sí, acepto. Entonces lo declaro marido y mujer, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pueden besarse. ¡Cinny! 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 ¡Gracias! ¡Norma! 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 ¡Norma, ¿dónde estás? ¡Norma! Juan... Me dijiste, yo te quiero. Y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre el fuego. Pero nadie, nadie pudo amarte como yo. ¿Por qué no puedo imaginarme? No puedes dormir, ¿no? No. Cada día que pasa, las noches se me hacen más largas. No puedo dejar de pensar igual. Sí. A mí me pasa lo mismo. Llevo horas y horas dando vueltas en esa cama y nada que logro conciliar el sueño. Toda esta situación es terrible. Ay, cada día que pasa lo extraño más y más. Dios mío, yo no sé qué va a pasar conmigo si Juan no aparece. Dios, yo que me voy a enloquecer, Sarita. Esto es una pesadilla, voy a enloquecerme. Ya, ya, tranquila. Tranquila, vas a ver que todo se va a solucionar. ¿Y qué pasa si no se soluciona? Dios mío, ¿qué pasa si Juan está... No, no, no. Ya me muero. No, no, eso ni lo pienses. Y tú no puedes desfallecer, Norma. Tienes que tener fe y tienes que pedirle a Dios que lo proteja y que lo traiga pronto. ¿Pero por qué? Es que ya no puedo más. ¿Por qué es que no tenemos noticias de él? ¿Por qué? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Te prometo que mañana bien temprano nos vamos para la hacienda de los reyes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Harías eso por mí? Claro que sí. Jovita. No, ya no más, ya no más. Ya, no. Cambia esa cara que a mí no me gusta verte triste, ¿ya? Y no olvides. Y no olvides que cuentas conmigo. Para que somos las hermanas. Te veo muy preocupada, Norma. Es que no tengo paz. Ni un solo segundo, la verdad, últimamente. La zozobra no me deja dormir. Y aunque trato de pensar positivamente, las malas ideas no dejan de rondarme la cabeza. Pienso lo peor todo el tiempo. Pues, si allá llueve, aquí no es campa. Estamos en las mismas condiciones. Con este asunto de Juan, la tranquilidad se nos fue al diablo, Norma. ¿Y las autoridades qué? ¿No han dicho nada? ¿No han avisado nada? No. No, y me siento impotente sin poder ayudar ni hacer absolutamente nada. Paso horas viendo el teléfono a ver si recibo una llamada que me diga algo sobre mi hermano. Ay, Norma, yo nunca imaginé que quisiera tanto ser condenado. Nunca. No importa quién fue el culpable o los culpables. La cuestión es tener noticias de Juan. No. No, no, no. Hay que descubrir qué fue lo que pasó. Además, hay que callarle la boca a ciertas víboras que andan por ahí regando su veneno. A ver, ¿a quién te refieres, mamá? A Dino, a Rosales. Sí, tuvimos un enfrentamiento con esa mujer. En especial Norma, que no le quedó más remedio que ponerla en sus sitios. Esa mujer lo único que sabe hacer es mortificar a la gente, por lo que veo. Si no fuera porque está demostrado que no tuvo nada que ver con la desaparición de Juan, yo pensaría todo lo contrario. Esa tal Dino, a Rosales, se las trae. Es una mujer muy problemática. ¿Quiere comer? No nos conviene que se nos muera de hambre. Déjame atenderlo. ¿Qué carajos hacen? ¿Cree que va a sacar mucho con eso, gorila? No trague nada si no se le da la reverenda gana. Al fin de cuentas, no es asunto que nos importe. Quiero agua. ¿Qué están haciendo? Tratamos de atenderlo, pero se opone. Voy a servirle agua, que es lo único que sabe pedir. Yo me encargo. Suéltanlo. Y pónganle a las esposas para que esté más cómodo. Salgan. Están sordos. He dicho que salgan, carajo. Me quiero quedar a solas con este hombre. ¿Creen que la doña está loca? Todavía lo duda. Esa vieja es más peligrosa que una cascabel. Y está que arde por ese tipo. Pero no lo envidio para nada. Prefiero dormir abrazada a una serpiente que quedarme a solas con esa vieja desquiciada. Sus compinches se están cansando de vigilarme. Nadie se cansa de ganar dinero. Y yo les pago más de la cuenta. ¿Y usted no se cansará? Mi paciencia tiene un límite, claro está. A ti te queda poco tiempo, Juan Reyes. No pienso esperar mucho para verte implorar. Pues fíjese que... ya me decidí a hacerlo. Y si usted quiere, me le pongo a rogar ahora mismo. ¿Cómo lo ve? ¿Crees que soy tan estúpida? ¿Tiene miedo? Entonces, ¿de qué estamos jugando? Me gusta tenerme cerquita, ¿no es cierto? No es necesario que lo pregunte. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? ¿Cómo así? Sí. Con gusto. Dejaría que me destroce. ¡No! Me está pasando, suélteme. ¡Suélteme, salvaje! A pesar de todo, no es tan fuerte como un hombre. ¡Me quiere matar! Se le acabó el jueguito. Muy pronto será hombre muerto, Juan Reyes. ¡Hombre muerto, carajo!